En homenaje al cineasta mexicano Alfonso Cuarón, la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, exhibirá su ópera Prima, Solo con tu pareja, 1990 y, Roma, 2018, con la que ganó tres premios Oscar, Solo con tu pareja, se proyectará en única función gratuita en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario, CCU, este lunes 25 de febrero, a las 1 y 30 de la tarde horas, y, Roma, se podrá disfrutar en el CCU y en el cinematógrafo del Chopo en diversos horarios. Cine yo no estaría aquí si no fuera por México, Cuarón aunque con, Roma, Cuarón consolidó su posición como, uno de los cineastas mexicanos más importantes de su generación, desde su primer largometraje demostró ser un director propositivo, dando, origen a una cinta considerada una de las principales representantes del llamado, Nuevo Cine Nacional, filmada en 35 milímetros y con una fotografía a cargo del tres veces ganador del premio de la Academia, Emmanuel, el chivo, Lubezki, Solo con tu pareja, relata la historia de, Tomás, un, Don Juan, contemporáneo que, creyendo estar contagiado del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, se enamora por primera vez. Por su parte, Roma, es la cumbre del trabajo fílmico de Cuarón, obra que evoca, al neorrealismo italiano, corriente cinematográfica a la que también pertenece, Ladrón de Bicicletas, 1948, de Vittorio de Sica, una película, a la que el director mexicano ha reconocido como la que cambió su percepción del cine cuando la vio por primera vez a los siete años, había algo diferente en esa película, la dinámica social era muy cercana a lo que yo atestiguaba en las calles. Estaba muy conmovido de que pudieras hacer un viaje como ese y sentir la humanidad y la empatía sin ninguna barrera de clase o raza, dijo Cuarón sobre el largometraje de The Sica en una entrevista para el making of de su primera película, Roma, relata la vida de Cleo y Alicia Aparicio, una trabajadora doméstica. que elabora para una familia de clase media que está desintegrándose, indicó en un comunicado. La película representa un homenaje a, Libo, Rodríguez, la nana del director, cuyo vínculo fue el hilo conductor que llevó a Cuarón a través de, sus recuerdos, recreando el México de los años 70, el filme ha sido galardonado con más de una decena de reconocimientos. Entre ellos El Globo de Oro a Mejor Película en Lengua a Extranjera y Mejor Director, así como El Goya a Mejor Película Iberoamericana y Tres Oscars a Mejor Director, Mejor Película Extranjera y Mejor Fotografía. ¡Suscríbete!